Hoy somos parte de la corresponsabilidad que tenemos con las instituciones, con la Secretaría de Educación Pública en nuestra entidad. Los trabajadores de la educación siempre lo hemos dicho porque así ha sido, que diariamente realizan sus funciones con responsabilidad, con ética, con profesionalismo. Hoy en este evento en donde la Secretaría de Educación Pública o el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación Pública otorga las facilidades para que precisamente en una propuesta que hacemos como trabajadores de la educación, de que se mantenga a la base trabajadora informada, pero sobre todo capacitada. Y hoy los liderazgos administrativos oficialmente hablando o administrativamente hablando nos dan la constancia de que en esta reunión los jefes de departamento, los jefes de sector, los supervisores son líderes administrativos. Nos queda muy claro que requieren también de este acercamiento, de esta convivencia, de este intercambio en el proceso de su responsabilidad administrativa que tienen con la finalidad de mejorar, de que su ejercicio sea de calidad, pero que no solo en la situación personal, sino que además se lleve para que estos conocimientos, para que este acercamiento que tienen con sus compañeros, con las mismas responsabilidades, las puedan llevar a ejercer con más precisión, elevando esa calidad de la educación, no solo en el término de la calidad, no solo en la profesionalización como término también, sino en el ejercicio, beneficiando a lo que es nuestra materia de trabajo, que son los niños, los jóvenes de nuestra entidad. Por ello, en estos momentos, al unirnos a las conferencias, al taller, es precisamente por la preocupación de algo que nos atiende y que hemos atendido muy puntual, y que es precisamente hacernos de esos nuevos elementos que nos permitan estar acorde a las exigencias actuales de estos tiempos y que son exigencias de la sociedad.